Quisiera ser viento Correr por los montes y valles de esta tierra amada Portar el mensaje de luz de una nueva alborada Ser una bandera de paz enclavada En el mundo nuevo de la idealidad Tierra Tierra Tierra, oh mi tierra es mi tierra Tierra, quiere cante soy tu humilde adorador Quiero, oh mi tierra querida Ser un mensajero de tu amor Amor, amor, el verdor de tus valles Ríos y montañas y tu inquieto litoral Tierra 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 Qué bonita es mi tierra Cuántas ganas te hacen inmortal Tierra, qué bonita es mi tierra Deja que te cante soy tu humilde adorador Quiero, oh mi tierra querida Ser un mensajero de tu amor El verdor de tus valles Ríos y montañas y tu inquieto litoral Tierra, qué bonita es mi tierra Cuántas ganas te hacen inmortal Tierra, qué bonita es mi tierra 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 Tierra, qué bonita es mi tierra